y ahora en este programa llamado transeúnte de rock en español y contracultura nos dirigimos hacia Aletia Serrano una cantautora de esta ciudad que también tiene amplia trayectoria eh compositora reconocida ya una clásica de esta ciudad una una clásica cronista de esta ciudad a través de sus rolas de sus rolas así que pues ahora presentando un nuevo sencillo presentando un nuevo sencillo cuéntale a la banda de qué se trata bueno nuevo si yo eh llamado sobrenatural este sencillo sobrenatural es una una nueva canción que acabo de escribir brevemente hace unas dos semanas dos semanas y medio y de repente me animé por no dejarla en el en la mesa de planeación y dije bueno se me hace que voy a lanzarla como una live session antes de sacar la grabada de estudio y ya si en algún momento tengo varo para producirla este es nada más que el el mismo problema de todos los 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 músicos independientes que tenemos que ingeniarnos las eh tú decías el uso de las nuevas tecnologías no es tanto eso eh en realidad yo por ejemplo saco puros sencillos desde hace como seis años seis siete años y hasta apenas me di cuenta de que eso es una tendencia en la industria musical pero nosotros como no sabemos ni cómo funciona bien la la industria musical yo al menos después de dieciséis años puedo decir que tengo muchísima ignorancia acerca de la industria musical porque nunca he tenido ni siquiera un manager siempre lo he ideado todo yo y siempre lo he hecho yo no y en estos en estos inframundos del subterráneo o del onder así nos movemos no entonces yo dije ¿qué haré? este ah y como te digo yo no me había dado cuenta nunca de que los sencillos son la tendencia no yo siempre los sacaba y eso pero nunca me había dado cuenta no pero es cierto tú el sencillo nos lo vienes manejando desde hace desde hace tiempo no es una una novedad sin embargo muy interesante este asunto también de que bueno no hay varo para hacer la grabación en estudio pero bendita tecnología que democratiza las plataformas pero lo puedo hacer acá y y entonces lo lanzas y lanzas un video un semi no lo puedo decir un acústico pero sí un showcase un un concierto íntimo y entonces la rola sucede la rola ocurre así es convoco a un equipo de gente que le digo qué onda me ayudas a lanzar este mira escuché esta canción es mi última canción y y qué te parece está buena ayúdame apóyame toca conmigo el bajo invito a diana a adriana brigante en el bajo y coros una amiga de antaño buenísima que siempre me ha caído muy bien no es buenísima bajera la verdad y buenísima este músico la invito y nombre animadísima me dice oye no es un honor sería padrísimo y bueno este es todo este apoyo me súper animó a que también pidiera yo la terraza a mí me gusta mucho ir de chismosa las terrazas ahí este a ver las desde las alturas la ciudad de puebla contemplarlas desde otro mundo desde otro modo desde las alturas y entonces ya anduve yo investigando me darían chance de utilizar esta terraza no pues mira tendrías que hablar acá y allá con el oye si lo hago lo hago hago la petición bueno ya hice la petición e invité a mi amiga gabriela de león drummer una excelente baterista poblana a que en vez de tocar la batería por esta vez me hiciera el tracking de la canción es decir grabará nos grabará la sesión ella hizo la grabación de todos los tracks en directo en la terraza y por último a fuego films jose fuego es un amigo que digamos tiene una pequeña productora este de eventos a través de los videos y bueno él hizo este video esta sesión y pues ahí tenemos una alternativa hugo para los músicos este que que tal vez no podemos sacar más que a largo plazo nuestros proyectos y postergarlos pues no dejarlos más en la mesa o en la cabeza que sucedan que sucedan no entonces este lo hicimos la verdad que la rola me encantó como quedó todos quedamos bien contentos este bien felices y bueno una canción una canción de amor no una canción de amor que eso iba ahora no ya hablamos de la de la plataforma del método una rola donde tu guitarra está distorsionada está más más llegada al rock no con sí sí con acorde abierto pero distorsionada no con una distorsión chica por ahí bueno a los que me plató el rock y y una canción de amor que también a hablar de amor desde lo femenino y desde esta distorsión desde esta desde este ambiente grotesco que te da el rock es una historia diferente de amor sí pues ya sabes lo que comentamos hacer canción canciones igual se pueden comentar entre amigos oye tratan de esto hacen del otro pero no las puedes explicar mucho porque las canciones son como lo que a cada quien le pega igual que los poemas no lo que yo podría decirte acerca de la canción es que es una canción de amor y que también en esta época en que hay como bueno solemos ser como también muy políticamente correctos la canción no es tan políticamente correcta no digamos que este tiene trata como la historia de de alguien que se enamora de la de los versos desde que era niña de los versos de un poeta de un escritor concretamente y entonces ya después te lo encuentras en la vida o eso y entonces por eso le canta quieres ser mi amante no es esa la onda exacto yo se me refería me refería con eso de no ser políticamente correcto correcta que que muchos de tus rolas tienen esa postura y tu vida tiene esa postura que que es algo característica también del rock pues aletia hay que decirle a la banda cómo escucharte dónde escucharte y dónde te vas a presentar bueno eh pueden escucharme en aletia music eso que escuchan por ahí a lo lejos es mi husky que está un poco enojado no fue quizá requerido la entrevista y bueno pueden encontrarme en facebook como aletia music pueden encontrarme en instagram como aletia serrano aletia siempre con y esta nueva sesión live sesión no se la pierdan está en en youtube este no quise ponerla en las demás plataformas dado que es lo mejor que ahora se integre lo visual con el audio y si no no sería lo mismo y voy a tocar el próximo 27 de diciembre en el zócalo de puebla a ras del suelo este por favor vayan a verme va a ser gratis y voy a tocar en un set list teleacústico respondiendo hace ratito que tuvimos como problemas de audio este respondiendo a lo que me estabas diciendo hugo de si eran medio acústicos si no si son como versiones es que esto de acústico ya no se le dice tanto a que utilices acústica sino más bien a la versión no es la versión desnuda de una canción entonces yo le digo teleacústicos porque en vez de utilizar una acústica utilizo una telecaster y bueno gracias por la invitación muy bonito estar acá pues hay que escuchar y hay que ver aletia serrano una cronista de la ciudad de puebla con sus rolas historias que se gestan muchas en en este gran escenario que es esta ciudad de de puebla pero para toda la banda de la ciudad de méxico si quiere conocer la contracultura que se genera en provincia hay que escuchar aletia serrano y nos vamos a quedar escuchando sobrenatural te agradecemos aletia adiós besos para todos